Pero hay otros casos también que tienen que ver con políticos, algunos de ellos, por cierto, de larga data y que pese a que en su discurso y en su comportamiento cuando están siendo grabados por una cámara o televisados que podrían confundir a uno que son personas probas, pues parece que fuera de ellas, digo, de las cámaras tienen un comportamiento más bien que ya el Ministerio Público entiende como sospechoso y claramente delictivo. Y esto es lo que ha pasado con el señor Jorge del Castillo, que por estos días ha estado en ya la clásica pugna dentro de su partido político para tratar de seguramente hacerse cargo él de la Secretaría General o algún personaje cercano a él. Pero eso está en el ámbito de la delegación y del comportamiento político. Pero ¿qué cosa ha sucedido el día de ayer? Y esto es muy importante. Recordarán ustedes que Jorge del Castillo está muy comprometido con un hecho que es claramente ilegal. Un pago ilegal a una de sus asesoras cuando esta ya no trabajaba en el Congreso de la República que luego a través de audios que difundió la televisión se pudo constatar no sólo que esto había sido, o sea, se había producido los pagos ilegales, sino que él trató de que eso no se conociera, trató de que eso se manejara de manera, comillas, discreta y por debajo de la mesa y lo que ahí el Ministerio Público ha identificado que había una clara voluntad o vocación de obstaculizar la justicia y evitar que se conozca la verdad en este caso. Pues resulta que en diciembre pasado Diane Monge Berrocal, como ustedes saben es esta asesora de Jorge del Castillo que hizo público o se conoció a través de estos audios, era una persona muy cercana al ex parlamentario que había sido víctima y así lo tomó ella de una especie como de extorsión para tratar de que ella no hablara y no diera más detalles de este favoritismo que también la compromete, por cierto, a ella. Dice el diario El Comercio que Monge Berrocal llegó al Perú desde España, porque es ahí donde vive, para declarar en las indagaciones que hace el Ministerio Público, la Fiscalía de Nación contra Jorge del Castillo y denunció que recibió presión indirecta por parte del investigado. Esto a través de los audios se pudo conocer. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué cosa es lo que dijo esta profesional Diane Monge Berrocal? Dijo que ayer el representante de la Fiscalía de la Nación, Ramiro González Rodríguez, en una audiencia realizada ante el juez supremo Hugo Núñez, dio cuenta de una presión indirecta por parte de Jorge del Castillo que ha sido denunciada por esta señorita Diane Monge Berrocal. Dice, Monge acudió el 23 de diciembre del 2019 al Ministerio Público para solicitar garantías para su vida. Ello como parte de la investigación a Jorge del Castillo por presuntamente haber autorizado que cobrase un sueldo mientras estudiaba en España. Denunció, ahí está, que se sintió presionada. Y escuchen usted por qué, digamos, cuando uno está metido en un entuerto y contrata un abogado, el abogado dice mucho de, yo diría, casi la responsabilidad del imputado. ¿Quién es el abogado del señor Jorge del Castillo? Aurelio Pastor. Él es el abogado. Dice, ¿qué cosa dijo esta señorita Diane Monge Berrocal? Dijo que este abogado, el señor Aurelio Pastor, ustedes ya conocen su trayectoria, que se sintió presionada por este Aurelio Pastor y expresó su temor de que los audios de las conversaciones con del castillo que grabó puedan desaparecer. El pastor ha dicho que eso no tiene nada que ver y del castillo ha dicho que yo sepa, ella no ha pedido garantías. Es un comentario del fiscal. Además, por lo que sé, por el expediente, ella está fuera del país desde hace un buen tiempo, así que no sé cómo va a pedir garantías en el Perú, ha dicho el señor Jorge del Castillo. Pero qué cosa hay que resaltar aquí como importante que la principal persona en esta trama que fue favorecida por el pago de un sueldo indebido y que después Jorge del Castillo la busque, la presiona para que ella, y la trata de persuadir para que ella no siga con la denuncia, dice, yo lo voy a manejar, tú no te metas, o qué quieres, que se me acabe con esto la vía política, pues bueno, que se le acabe de una vez, porque el señor Jorge del Castillo no es una, sino son varias, de la que ha salido bien librado. Y yo diría con, digamos, unas formas bastante discutibles desde nuestro punto de vista y esta me parecería que no es la decepción, porque que la principal persona que está relacionada con este hecho, que puede ser ilícito y que además ha sido la que en detalle ha denunciado cómo esto se produjo, ha querido trabajo con la justicia y siente que el abogado del Castillo la está intimidando y está pidiendo garantías y el fiscal lo hace notar en una audiencia, no estamos hablando de quítame esta paja, estamos hablando de un hecho gravísimo, que tal vez el señor Jorge del Castillo y quienes alrededor de él han vivido la política en los últimos años no entiendan cómo grave o siquiera peligroso, pero la testigo principal en este caso siente que es más bien todo lo contrario. De Jorge del Castillo también hace poco hemos tenido información de lo más interesante cuando tuvo un papel que ojalá se pueda investigar, aunque dicen que ya se ha prescrito, que es otra figura constitucionaria, quienes junto con Alan García le han usado de más de una oportunidad, pues para saber a ciencia cierta qué papel cumplió Jorge del Castillo, en tratar de también ahí obstaculizar y doblegar el testimonio de un personaje que denunció en un primer momento que todos los narcoindultados en la época de Alan García en su segundo gobierno, pues eran parte de o se hizo a la base de favoritismo y actos ilegales que después fueron, según la propia denuncia, recompensados de una u otra manera. Entonces esto es muy importante que podamos verlo. ¿Por qué? No solo por el hecho concreto que tiene que, por cierto, investigarse y que se tiene que saber exactamente qué pasó y Jorge del Castillo está en una situación, me parece en este caso difícil, porque aquí no se habla, como he leído comentarios sobre este caso, pero es un montón menor, es un sueldo de una trabajadora, eso no tiene absolutamente nada que ver con algo que se le pueda plantear como relevante a alguien que ha tenido una trayectoria de tantos años en la política. No, 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 pero cuando uno tiene ese comportamiento y uno lo suma a otros que el señor Jorge del Castillo ha tenido y que en algunos ha salido bien librado y en otros, como esto de los narcoindultos, pues se va a beneficiar seguramente el tiempo que ha transcurrido, pues sí tiene que esclarecerse y por supuesto tiene que ir a su foja de vida también para que todos puedan conocer cuál es el tipo de comportamiento y la manera como este personaje se ha relacionado. Un señor del fiscal, Ramiro González, ha dicho que una de las, o la denunciante de este caso, ha pedido garantías para su vida.